Como garantes de que técnicamente somos los asesores de los municipios de menos de 20.000 habitantes y aparte de todo, esta iniciativa de la Junta de Andalucía, nosotros nos hemos acogido, hemos hecho este vídeo para concienciar de que puede ser una realidad en la provincia de Cádiz de la necesidad de tener un futuro mejor para nuestros niños y nuestras niñas. Pero sí, estratégicamente, hemos decidido una serie de municipios en los cuales nos gustaría ubicar allí un punto de recarga para que cualquier vehículo eléctrico que entre en la provincia o cualquier ciudadano de la provincia de Cádiz que tenga un vehículo eléctrico o incluso estos vehículos municipales del ayuntamiento puedan recargar por toda la provincia y no verse en la situación de que no tuviera autonomía para poder seguir su camino.